Bueno, hija, te dejaré sola para que puedas descansar. Tía. Anda, cariño, descansa. Que te mejores. Gracias. ¿Te das cuenta? Requieres de tranquilidad. No te puedes mover como antes. Espero que obedezcas a una persona mayor para que no volvamos a pasar un susto como este. Señora Esma, estoy en casa todo el tiempo. No hago nada para poner en riesgo el bienestar de mi bebé. No se preocupe. Lo que me hace daño no es moverme, sino estar en un ambiente que me provoque estrés. Bien, no te estreses. Señora Esma. No me ha regresado las fotografías de Farouk. Le pregunté a Bade, pero no tiene el valor de preguntarle. Tal vez haya algún problema. Solo hay una copia de cada una. Para ti son solo fotografías, pero para mí son una vida. Cuando las vi tiradas en el suelo, me puse furiosa su de ella. ¿Me las puede dar? Te las daré... Si eres cuidadosa. Si es lo que piensa, debes saber que no las tiré al piso a propósito. Claro que me culpa. Vaya, es como una unidad de distribución de electricidad. Turismo Boral, del pasado al presente. Señor Farouk, bienvenido. Mi madre vendrá enseguida. Cuando entre a la oficina, no quiero interrupciones, no quiero llamadas. Y que nadie entre a la oficina, ¿de acuerdo? Está bien, señor. Y desocupa por completo el área. Hazlo enseguida. Claro, señor. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere tomar algo? Llamada de Zureya. Responder. Mi amor. Cariño. ¿Qué estás haciendo? Estaba tan inquieta que no pude resistirme. No podía esperar a que me llamaras. ¿Qué haces? ¿Aún estás en Estambul? ¿Terminó tu reunión? ¿Estás muy inquieta? Claro que lo estoy, amor. Si estuvieras aquí, dormirías sobre tu pecho. En cuanto termine mi trabajo, iré contigo, ¿de acuerdo? Te aseguro que ese es mi único deseo, mi amor. Está bien, cariño. Esperaré tranquilamente a que regreses. Haz lo que tengas que hacer. Está bien. ¿Es aquí? ¿Estás seguro? Es la dirección correcta. Esta es la mansión Borán. Aquí está la bella durmiente. Escucho, no está durmiendo. ¿Pero quiénes son ustedes? Yo soy el curioso y él es el tímido. Buscamos a la bella durmiente. Son unos locos. Yo soy el estúpido y soy infeliz. Yo soy doctor y soy feliz. No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. ¿Esta es la historia correcta? Escucha, debes estar seguro porque eres el curioso. ¿Qué pasa? ¡No! Loco. 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 Loco.